Son de esos días que al final es productivo y merece la pena dar un poquito de sí para estas cosas. Y bien, y nada, y ahora a echar otro ratito con vosotros. Pues, hola a todos y a todas, estamos en la nueva aula abierta, aula abierta con pacientes. Y en esta casa, en este caso, perdón, es una aula abierta con un paciente, con Antonio Hermoso. Antonio es un paciente que yo me quito el sombrero todas las veces que pueda quitármelo. Antonio es presidente de ACU Granada, presidente de la asociación Aobra. Y es un paciente que acaba de estar en los Pirineos. Es decir, y una de las cosas que nos va a contar es su estancia en los Pirineos. En un reto, que la enfermedad no me pare, y eso es un reto espectacular, espectacular. Si no habéis oído los podcasts que hemos hecho durante, previos y durante este reto Pirineos, os lo digo, vale la pena oírlo. Vale la pena oír a Antonio, que ha estado en todos ellos, pero junto con el resto de participantes en este reto Pirineos. Por tanto, un placer, Antonio, estar aquí contigo. Un placer que nos cuentes ese reto Pirineos. Y además del reto Pirineos, que ayer fue el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, presentamos la guía de la enfermedad inflamatoria intestinal que hemos trabajado, la asociación, los profesionales del Hospital Virgen de las Nieves del Hospital Clínico y la Escuela de Pacientes. Ha sido financiado por Janssen y el hecho de la impresión. Y por tanto, tenemos una guía para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que vale la pena tener en cuenta. Yo la tengo aquí, la tengo aquí, y es una guía que puede servir para cualquier persona que pueda tener un problema ligado a una enfermedad inflamatoria intestinal porque da pautas muy diversas que nos la valen. Por tanto, Antonio, mil gracias por estar aquí, por dejarte, por ayudarnos una vez más. Y nada, adelante. Pues nada, muchísimas gracias, Joan Carles. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como dice Joan Carles, bueno, la Asociación de Crónicos Litius Serosa llevábamos mucho tiempo planteándonos, bueno, en cuestiones de temas de visibilización de las enfermedades crónicas, en este caso crónico litius serosa, pues bueno, nos planteamos la posibilidad de hacer un reto deportivo, una serie de amigos que estamos en la asociación y que tenemos la enfermedad, algunos de ellos también con oftomías. Y bueno, se nos ocurrió, como nos gusta la montaña, que qué mejor forma de visibilizarlo que es yendo a la montaña. Es decir, hacer una ruta por alta montaña, en este caso un Pirineo, y aprovechar y grabar un documental. Con lo cual nos hemos ido, volvimos este sábado pasado, por la tarde a última hora, hemos estado nueve días en Pirineo, somos cuatro del equipo, más un amigo que es especialista en alta montaña y en escalada, que nos ha acompañado un poco por sitios que no conocíamos, con lo cual hay que llevar a alguien experto en estos temas. Y bueno, y la idea, el lema del reto del proyecto es que la enfermedad no te pare. Es decir, lo que nosotros queremos visibilizar con todo esto es que personas con un pequeño grado de discapacidad, porque lo tenemos, y con una enfermedad crónica, pues podemos hacer nuestros proyectos, realizarlos y llevarlos a buen puerto. Y se trataba de eso, ese era el objetivo esencial del proyecto. Y entonces, pues bueno, nos fuimos nueve días a Pirineo, hemos hecho seis rutas, seis rutas unas más duras que otras, porque bueno, el proyecto empezaba con rutas más suaves e íbamos endureciendo poco a poco, subidas cada vez más duras, rutas un poquito más largas y más duras, con la idea de culminar en hacer dos rutas más duras, que en este caso era el Aneto y el Pocet, que son las cumbres emblemáticas del Pirineo Aragonés. El Pocet no pudimos hacerlo porque las condiciones no nos lo permitieron, de lo que es la nieve y tal. Y el Aneto sí, y entonces pudimos hacerlo, nos marchamos a dormir al Refugio de la Reinclusa, que es de donde parten las rutas hacia el Aneto, y a partir de ahí, pues bueno, madrugamos mucho, nos levantamos a las cuatro y media de la mañana, y a las seis, antes de las seis de la mañana, ya estábamos andando, en una ruta que nos llevó doce horas. Doce horas por nieve, menos la última hora, fueron once horas de nieve, en unas condiciones un poco duras, porque la había nevado mucho el día anterior, y la nieve estaba muy blanda, y te hundías mucho. Y claro, al no estar nadie que abriera, no había huellas, teníamos nosotros que abrir huellas, con lo cual se hace un poquito más duro, íbamos con piolas y crampones, y luego, pues bueno, frío, niebla, ventisca, fue un día un poquito complicado, que lo hizo, digamos, un poquito más duro de lo que hubiera sido un día con sol, y con sol o con mejor tiempo, y con nieve dura, compacta o incluso hielo. Pero bueno, también eso le da el carácter de dureza del día, es que nosotros nos adaptamos a las circunstancias, nos adaptamos a la montaña, cuando salimos a andar, ya vimos que el día iba a ser complicado, calculamos unas nueve horas en situación normal, con una nieve normal, y con estas condiciones, la nieve nos obligó a estar tres horas más. Como digo, fue mucho más duro, pero bueno, también fue como más emocionante, el reto se hizo un poquito cuesta arriba, pero bueno, estábamos decididos a hacerlo, y al final, pues lo conseguimos, y grabamos muchas imágenes de documental, con un cámara que nos acompañaba, profesional, que a su vez guía de alta montaña en Pirineo, y él iba con esquís de travesía, para poder con ese movimiento, hacer grabaciones de la subida a la neto. Y luego, una vez que hicimos cumbre, nos bajamos por el glaciar, uno de los poquitos glaciares que quedan en Europa, y es un glaciar bastante chulo, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que ya es más corto, se ha ido perdiendo parte del glaciar, y estaba cubierto de nieve, por la nevada tan impresionante, porque nevó medio metro, el día antes, a esa altura, estamos hablando que llegamos a 3.404 metros, y bueno, y la verdad que fue una experiencia dura, pero muy bonita, muy interesante, y sobre todo porque, bueno, no dejábamos de pensar que, que el reto no era solo de, de cuatro personas que amamos la montaña, y que queremos hacer cosas más o menos duras en la montaña, sino que la idea era que, bueno, que teníamos una responsabilidad social, digamos, porque era un reto que iba financiado por una compañía, en este caso, por Janssen, porque al principio hubo dos, luego una, bueno, al final nos quedamos solamente con Janssen, que se hizo cargo del proyecto, y bueno, teníamos una responsabilidad, no ya con ellos, sino una responsabilidad social, porque teníamos un objetivo, que era visibilizar las enfermedades crónicas, y en ese sentido, pues bueno, pues, pues, eso también nos daba ánimo para seguir, porque hubo momentos muy duros, hubo momentos en que más de uno pensó que no podía llegar, son muchas horas, hacía frío, las condiciones no eran las idóneas, pero bueno, se podía hacer, era muy duro, pero se podía hacer, y al final lo único que pretendíamos era, bueno, pues eso, que personas con, con el hándicap de tener una enfermedad inflamatoria intestinal, que a veces te pasa factura en este tipo de cosas, pues que pudiéramos hacer cumbre, que era lo que pretendíamos, y a partir de ahí, pues bueno, queremos montar dos documentales, uno cortito, de cinco minutos, para profesionales sanitarios, para presentarlo en todos los hospitales de Andalucía, por lo menos los de referencia, donde existan unidades de inflamatoria, y otro documental de unos 18 minutos, pues bueno, pues para público en general, pacientes, familias, redes sociales, y esperamos, pues bueno, a mediados de junio, tenerlo, de hecho, acabo de hablar por WhatsApp, con varios profesionales que van a participar, y haremos seguramente, a primero de junio, las grabaciones con los profesionales, en el Colegio de Médicos, porque no se pueden entrar con cámaras, con un equipo de cámaras profesionales, porque son dos técnicos, no se pueden entrar en hospitales, no nos lo permite la consejería, y entonces, pues bueno, necesitamos un entorno controlado, por lo menos eso nos dicen las cámaras, y entonces, pues bueno, nos ofreció ayer, aprovechando que estábamos en el Colegio de Médicos, presentando la guía, el proyecto, y celebrando el Día Mundial, el presidente del Colegio de Médicos, nos ofreció en sus instalaciones, para que rodáramos allí, y así lo haremos a primero de mayo, y, perdón, a primero de junio, y entonces, pues bueno, el proyecto, creemos que hemos cumplido una parte importante de él, tiene que dar más de sí, porque no queremos eso, que se quede en un documental muy bonito, que lo enseñamos unas cuantas veces, tiene visualizaciones, y mañana, como las noticias vuelan, pasamos a otras noticias, por eso la idea de grabar un documental para profesionales, para presentarlo en los servicios de digestivo de los hospitales, y quizás esa es una de las partes también, más larga en tiempo, pero también más ilusionante, saber que va a tener una finalidad, y eso es algo que nos ha motivado mucho, digamos presente, y bueno, y enriquece mucho, el hecho de que vayan grabaciones, en el documental de pacientes, de profesionales sanitarios, de los servicios de digestivo, de los dos hospitales de Granada, Ruiz de Alda y San Cecilio, y esas imágenes, y esas declaraciones, pues se van a ir combinando, con el esfuerzo nuestro de subir, a las cumbres, eso es lo que bueno, ya hemos cubierto una parte, que es la grabación subiendo a las cumbres, que bueno, que no era fácil, pero se ha conseguido, y la verdad que estamos un poco emocionados, por lo que hemos conseguido, y ahora queda esta segunda parte, y un poco la idea, que bueno, que este tipo de proyectos, que asociaciones de pacientes, se embarcan en ellos, al final, bueno, dar, demostrar, visibilizar, que somos personas, como cualquier otra, que nuestra enfermedad, no nos para, es decir, que hay momentos duros, momentos en que la enfermedad, por los brotes, sí que es verdad, que nos puede parar, puntualmente, pero en etapas, en las que estamos, más o menos bien, controlados con nuestras medicaciones, y tal, o bueno, si somos personas, que ya hacemos deporte, y tenemos un fondo, pues nos podemos plantear cosas, nosotros nos hemos planteado esto, y no va, y es nuestro reto, no es el reto, de la enfermedad inflamatoria intestinal, habrá gente, que le guste salir en bicicleta, gente, que le guste salir en barco, gente, que le guste andar, gente, que le guste viajar, y no viaja, porque tiene miedo, por esta enfermedad, y queremos, visibilizar, que no hay que tener miedo, que hay que vivir, con la enfermedad, no somos enfermos, somos personas, que convivimos, con una enfermedad, digamos que esa es, un poco lo que engloba todo, y yo creo que, es transversal, a la gran mayoría, de las patologías crónicas, unas serán más complejas, que otras, evidentemente, más difíciles, de llevar, que otras, pero lo que no podemos permitir, es que la enfermedad, domine nuestra vida, tenemos que ser nosotros, los que tengamos el control, de nuestra vida, y en los momentos, en que la enfermedad, nos pueda atacar, con un poquito más dureza, pues evidentemente, tendríamos que reservar, un poquito, quizás estar en casa, algunos en el hospital, según la enfermedad, pero que fuera de esos periodos, bueno, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, porque la enfermedad, no tiene que ser, el centro de nuestra vida, nuestra vida somos nosotros, y lo que no podemos, es darle el control, a la enfermedad, yo sé que es fácil decirlo, que a veces es muy complicado, llevarlo a cabo, pero bueno, tenemos que intentarlo, esa es la idea, que nosotros queremos transmitir, tenemos que intentarlo, si nosotros, si nosotros no hubiéramos hecho cumbre, en el aneto, igualmente hubiéramos estado satisfechos, porque la idea era intentarlo, si encima lo conseguimos, maravilloso, pero si no lo conseguimos, no pasa nada, lo hemos intentado, hemos luchado, y ese es el valor, de lo que nosotros queremos demostrar, a las personas, concretamente con enfermedad inflamatoria, también con oftomías, pero bueno, yo creo que es transversal, a todas las patologías, habrá días, las personas que estáis aquí conectadas, si tenéis enfermedades crónicas, o algún tipo de patología compleja, pues bueno, pero la idea es que no está, días o semanas, que no está uno para nada, pero luego hay otra época, ayer me decía, hablaba una mujer, que le gusta el senderismo, en una reunión que tuvimos, con el hospital, en la reunión de Sofía, y me decía, que ella tenía el problema, que claro, como salía con un club, pues que el club llevaba su ritmo, y que ella, cuando estaba floja, no podía adaptarse a ese ritmo, y yo le dije, digo, pues si ellos no se pueden adaptar a ti, te tienes que buscar otro grupo, para hacer senderismo, lo que tú no puedes, porque ese grupo va más fuerte que tú, tú dejas de hacerlo, si tú quieres hacerlo, búscate otras amistades, otras personas, que se puedan adaptar a tu grupo, pero lo que no puedes, es renunciar a lo que te gusta, si te sientes capaz, un poco, todo eso es lo que envuelve, la historia de Pirineo, más allá de lo hermoso, y lo bonito que es el esfuerzo nuestro, porque bueno, llevábamos un año y medio al final, es decir, desde que empezamos el proyecto, ha sido un año y medio, que se ha ido atrasando, por la pandemia, inicialmente, luego cuando creíamos que nos podíamos ir, el invierno pintó muy mal, en tiempo, en Pirineo, y tampoco nos queríamos arriesgar a ir con tiempo muy, muy malo, porque a lo mejor no íbamos a poder grabarlo, y entonces, pues bueno, pues lo hemos ido dilatando, y la verdad es que ya teníamos ganas de hacerlo, y al final, pues bueno, mira, el objetivo conseguido, una parte del objetivo, porque el objetivo, como digo, es mucho más amplio, y mucho más interesante, que no solo subir, que de por sí ya es una cosa bonita, interesante, ¿estamos? Y un poco eso, a grosso modo, todo lo que es el proyecto de Pirineo. Muy bien, pues la verdad es, os recomiendo que oigáis, que veáis el documental, porque la verdad es que va a ser algo muy importante, y mientras tanto tenéis los podcasts, que están muy bien, y valen apenas, no sé si queréis hacer alguna pregunta, Antonio, para antes de irnos a hablar un poco de la guía, de enfermedad de inflamatoria intestinal, Lola va a hablar. Lola, está intentando abrir el micro. Antonio, eres un campeón, desde luego un ejemplo para nosotros, de verdad que te admiro muchísimo, yo soy mucho más humilde, yo voy a hacer un reto, pero bueno, tú sabes que tengo un deterioro de la movilidad, ¿no? Y me voy a tirar en tirolina, o sea, que fíjate, lo grabaré, y si acaso se lo pasa a Giancarlo, para que lo veamos, pero yo tengo ese reto, y yo sé que nosotras no tenemos la misma capacidad, que todo el mundo, pero hay que adaptarse, y hay que ser humilde y aceptar la ayuda de los demás, es lo que pienso, que no todos estamos bien y perfectos. No, y nosotros no somos perfectos, ni mucho menos, es decir, y nos costó mucho, y sufrimos mucho, y tuvimos que hacer terapia de grupo en algún momento, en el Collado Corona, porque veíamos que no íbamos a llegar, y que nos costaba, y aún así, bueno, pues esa pequeña terapia, esa pequeña reflexión, conversación, para darnos ánimo entre los cinco que estábamos allí para subir, fue lo que nos impulsó al final, y nos catapultó hasta la cumbre, porque reflexionamos sobre distintas cosas, nos dimos un respiro, nos hidratamos, comimos algo, en unas condiciones penosas, porque había mucha niebla, hacía mucho frío, y tampoco te podías parar mucho rato, porque se enfriaba el cuerpo, pero bueno, lo importante es plantearse cosas, al nivel que sea, es decir, no se trata de subir a Pirineo, a Pirineo, hemos ido nosotros, cumplir en la tirolina. Te quiero decir una cosa, Antonio, que el otro día hablábamos, de que, no todas las metas son alcanzables, para nosotros, si la meta es más corta, pues no importa, pero lo importante es, ponértela, y conseguir algo, pero no siempre tenemos que llegar, a todas las metas, como cualquiera, porque nosotros tenemos una debilidad, un trastorno, que a lo mejor no nos permite, lo digo porque, a veces nos produce frustración, el pensar que no podemos hacer una cosa, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tenemos que ser conscientes, de nuestras capacidades, y de nuestras limitaciones, y combinando eso, hacer lo que podamos, en el aspecto deportivo, y en todos los aspectos de la vida, es decir, no se trata de decir, ahora me planteo un reto, ahora yo quiero ir a Limalaya, pues no, sencillamente no estoy preparado, a los 3.000 estoy acostumbrado, y lo aguanto bien, los cambios de presión, todo eso, pero a lo mejor si me voy a un sitio, donde en vez de 3.000, son 6.000 metros de altura, a lo mejor no estoy preparado para eso, es decir, cada uno tiene que ser consciente, y plantearse, métodos que pueda realizar. La respuesta que le has dado, a la señora de Córdoba, muy bien, porque la gente se tiene que, yo una vez fui a la sierra, con un grupo, y yo iba más lenta que todo el mundo, y se esperaron a que, me pusieron la primera, y todo el mundo iba detrás mía, efectivamente, porque iba más lenta, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Adaptarse al que va más lento, o al que va peor en ese momento? Eso es un auténtico grupo de senderismo, por ejemplo, si resulta que cada uno va por su cuenta, pues para eso sale solo a andar, si vas en grupo, es porque te tienes que adaptar, al que vaya peor ese día, que te puede tocar a ti, o me puede tocar a mí, porque un día me levanto con la enfermedad, a pesar de no estar en brote, más débil, pero salgo, y el grupo se adapta a mí, igual que yo, me adapto a otro. Antonio, cuando me tiren por la tirolina, me sé capaz. Ya lo veremos, tú verás cómo serás capaz, hay muchas, la tirolina no es tan complicado, es verdad que requiere, requiere ciertas cosas, pero yo creo que tú eres capaz de tirarte por la tirolina. Bueno, sí, enhorabuena, Antonio, te dejo, porque es que hablo de mostrar. En el canal de YouTube, Mont, dice, dice muy bien por el proyecto, muy valientes, dice, es complicado, yo tengo varias enfermedades del aplato digestivo, y además, otras crónicas, y es complicado. Conozco un club de Granada, que lo llevan unos amigos de la Zubia, con socios, y hacen senderismo para todo tipo de personas. Y, también te ha dado muy bien a Lola, ahora lo digo, y, y también cuenta que hizo, un trocito del deleta, lo digo para que, que todo, todo en ese sentido, es, es importante. Yo, yo creo que, lo que plantea Antonio, es muy importante, esa historia de que cada uno, en función de sus posibilidades, tiene que, poder plantearse retos, y en ese sentido, el reto tirolina, es un muy buen reto, el reto Pirineos, es otro reto, extraordinario, pero, cada uno tiene, el elemento de extraordinario, y hay que vivirlo desde ese punto de vista, si pensamos que, bah, una tirolina, no, la tirolina tiene su importancia, igual que lo tiene, el Pirineos, y seguro que Antonio, que me lo ha contado, hubo momentos, que pensaron, no vamos a llegar, y en cambio, esa historia de decir, venga, entre todos, hacer piña, ayudarse unos a otros, animar al que podía menos, eso es algo, a destacar, porque, uno, seguro que les ha reforzado, como amigos, más aún, seguro, y además, ves, que, eres capaz de hacerlo, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, al final, yo creo que la actitud mental, es fundamental en esto, porque si te guías solo, por las posibilidades físicas, hay muchas cosas, que no puedes hacer, pero nosotros, que sí, que estamos preparados, porque hacemos montaña, y hemos entrenado específicamente, para este reto, hemos hecho entrenamientos específicos, en nieve y en hielo, en Sierra Nevada, pero sí que es verdad, que bueno, que no todos los días, te levantas igual, es decir, de hecho, un amigo, que nos acompañó, allí en Pirineos, ese día, cuando se levantó del refugio, no vino con nosotros, se bajó, es decir, se bajó a, le dimos las llaves, de la furgoneta, que habíamos alquilado, y dijo, oye, pues coge la furgoneta, porque está en una zona, donde no podía comer, no había una zona de montaña, para que se fuera a Benazqui, a comer, y luego nos recogiera, a las seis de la tarde, ¿por qué? porque se levantó, porque se levantó con un calambre, en una pierna, y él sabía, que no iba a poder hacer eso, y no pasa nada, y era un amigo, que estaba de allí, que lo conocíamos, que tal, y no pasa nada, sencillamente, nos dio pena, que no pudiera acompañarnos, pero bueno, estas cosas son así, y no hay que forzar la máquina, pero sí que es verdad, que la actitud mental, cuando ya te metes en faena, es fundamental, porque si empiezas a dudar, continuamente, las fuerzas te fallan, ahora, si tú tienes una actitud mental positiva, de que tienes un objetivo, siempre y cuando estés preparado, para conseguirlo, si no estás preparado, es azul lo que lo intentes, si tú estás preparado, pues hay días que estás peor, pero tienes la actitud mental, de querer hacerlo, al final eso te ayuda, y te catapulta a la cumbre. Por tanto, ese es un elemento clave, y por tanto, fundamental, para poder hacer esos retos. Antonio tiene otros retos, es decir, no solo ha planteado, este reto, ha planteado, con un amigo suyo, un reto ciclista, que no sé si lo puedes contar, o aún no. bueno, todavía, ya sí se puede, porque de hecho, ya hoy estamos, hoy hemos empezado, con la publicidad, vamos, hoy se ha grabado ya, se han hecho grabaciones, con la empresa de comunicación, con lo cual, la semana que viene, dispondremos de una pílora, y bueno, y esto es un amigo, en este caso, de la asociación de Ahogra, porque la idea es visibilizar, la arostomía, él tiene una hidrostomía, también tiene la enfermedad de Crohn, es decir, que tiene dos cosas, y bueno, y que él es David, y va a ser un reto del, acompañado por otro amigo ciclista, policía local, aquí en Granada, y va a ser, mil kilómetros, en cuatro días, se están preparando a fondo, hoy he hablado con él, a mediodía, y me cuenta que mañana, tienen la etapa de entrenamiento, más dura, cronometado, porque van con un profesional, que le hace los entrenamientos, y el entrenamiento de mañana, son once horas y media, en la bicicleta, es decir, es gente muy preparada, pero bueno, tiene la oftomía, y tiene la enfermedad de Crohn, y van a ser, cuatro etapas, de una media, de doscientos cincuenta kilómetros, cada etapa, saliendo de Motril, Motril, creo que el primer día, Motril, Córdoba, Córdoba, Jaén, lo que pasa que van dando giros, para completar las vueltas, con puertos de montaña, de Jaén a Almería, y de Almería a Granada, y la idea en este caso, es visibilizar la oftomía, que las personas oftomizadas, pueden, él colabora mucho, con la asociación contra el cáncer, colabora mucho, en voluntariado, en muchos sitios, y es bueno, todos los años, sube de Salobreña, al pico de Beleta, lo va a hacer con la asociación contra el cáncer, en una sola etapa, y en una sola jornada, de ocho horas y media, que es lo que suele entrar, y bueno, aquí vamos igual, con un coche de apoyo, lo organizamos desde la asociación, con otro amigo, y con un equipo también de cámaras, para grabar el reto, ya estamos un poco, en toda la logística, de organización de todo el evento, porque queda poco tiempo, para salir, y bueno, en este caso, también un proyecto deportivo, sociosanitario, avalado por la consejería de salud, igual que el de Pirineo, y con apoyo, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en este caso, la Escuela de Pacientes, al final es lo mismo, en otra cosa distinta, como es la oftomía, visibilizar, que con esfuerzo, se pueden conseguir cosas, evidentemente, yo soy incapaz de hacer eso, yo cojo bicicleta, y más allá de 40 o 50 kilómetros, sería incapaz de hacer, pero bueno, hay gente que sí es capaz, y él no quiere visibilizar, que podemos hacer eso, él quiere visibilizar, que él lo hace, y que otros hagan otras cosas, al final el mensaje es el mismo, lo que pasaba coincidió temporalmente, eran dos proyectos distintos, de dos asociaciones distintas, que compartimos diversas personas, que estamos en ambas, y con dos compañías distintas, que no tienen nada que ver uno con la otra, pero bueno, por tema pandemia, una se tenía que haber hecho hace un año, y la otra ahora, por el retraso de Pirineo, han coincidido, con una Satcho en mayo, y la otra Satcho en junio, pero también es un proyecto muy bonito, David, es una maravilla de persona, una gran persona, y un deportista para mí de élite. Qué bien, qué bien, por tanto la clave es ponerse retos, y hacer cosas diferentes. Me gustaría que contaras un poco la guía, si te parece, Antonio. Bueno, el tema de la guía, llevamos mucho tiempo con la guía, que por fin ya ayer la tuvimos físicamente, que la verdad ha quedado muy bonita, muy chula, la guía es un proyecto, de hace ya dos años y medio largos, en el que, bueno, la asociación de crónico litio y ulcerosa, se plantea, junto con la escuela de pacientes, la posibilidad de hacer una guía, me acuerdo de aquella primera conversación con María Ángela, y hace ya dos años y medio largos, en la que nos planteamos, tener una herramienta para pacientes, con enfermedad inflamatoria intestinal, porque no existía, a nivel de guía, que luego sirviera para talleres, en este caso, talleres con la propia escuela. Y bueno, de aquella conversación, de aquella idea, pues ya fuimos hablando, con profesionales de los dos hospitales, por lo cual, pues bueno, han participado, de digestivo, que yo sepa, uno, dos, tres médicos, dos enfermeras, una psicóloga, trabajadora social, nutricionista, y luego, pacientes, en este caso, personas que estamos vinculadas, a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en ello, la aportación de los profesionales, ha sido fundamental, para la elaboración de la guía, y bueno, y por fin ha visto la luz, y es algo que la presentamos ayer, y nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión, porque bueno, desde el movimiento asociativo, en este caso de pacientes, siempre entendemos, que tener herramientas, para poder hacer el voluntario que hacemos, y tener buenas herramientas, es muy importante, para concienciar, para ayudar, para acompañar, a las personas, que debutan en la enfermedad, porque los que ya llevamos muchos años, con la enfermedad, un poco menos, que ya tenemos la información, tenemos los conocimientos, hemos asumido nuestra realidad, pero a una persona, en este caso, y en un porcentaje altísimo, al joven, porque la enfermedad de inflamatoria, afecta a un porcentaje muy alto, a gente joven, o bueno, que te diagnostiquen, una enfermedad crónica, compleja, con veintitantos, con quince, con treinta años, es muy complicado, de gestionar, porque piensas, que tus proyectos vitales, se pueden acabar, de repente, y si hablamos de las mujeres, el tema embarazo, en fin, hay muchas complejidades, en este tipo de enfermedades, porque es verdad, que son muy complejas, y a veces muy duras de llevar, y muy invalidantes, entonces, bueno, de ahí surge, eso, porque no teníamos una herramienta, teníamos otra, pero nos faltaba algo más, y viendo, pues, la trayectoria de la escuela, en el tema de la aula, que tiene muchas aulas funcionando, y funcionan realmente bien, pues, pensamos que era interesante, poder tener, una guía como esta, que yo creo, que es muy completa, aborda todos los temas interesantes, desde nutrición, ejercicio físico, y deporte, sexualidad, aspectos laborales, aspectos emocionales, bueno, afronta, toda la realidad, de las personas, que le diagnostican, una enfermedad crónica, y claro, eso nos va a permitir, cuando en los hospitales, tras el diagnóstico, se le da a las personas, la guía, que tengan ya información, de primera mano, y a partir de ahí, con esa información, de primera mano, nosotros poder trabajar, en los proyectos de escuela, de la escuela, que es pacientes, que trabajan con pacientes, pacientes que ayudan a pacientes, que son los proyectos, de escuelas de pacientes, y la verdad, que algo que nos ilusiona, porque teníamos ganas, es verdad, que hemos hecho talleres, y nos dejamos de hacer talleres, en inflamatoria, pero bueno, nos faltaba esa visión global, de ver la enfermedad, de manera global, porque hasta ahora, eran talleres monográficos, o bien sobre nutrición, o bien sobre ejercicio físico, y sobre todo, sobre control del estrés, porque en estas patologías, el tema de la estrés es fundamental, entonces, podés contar, con una guía, que sobre todo, en los aspectos de nutrición, y de nutrición, y aspectos emocionales, está muy desarrollada, es muy importante, también habla de diagnóstico, habla de tratamientos, farmacológicos, es decir, que aborda prácticamente, yo creo que todo, lo que es útil, para un paciente, para una persona, que le diagnostican, no es tanto una guía, para profesionales, que también puede servir, evidentemente, como para personas, que han diagnosticado, y desconocen mucho, de su enfermedad, y que al final, va a internet, porque en la consulta, pues te explican, pero sabes con muchas dudas, y al final, la información, la buscan en internet, tener una guía, que te dé esa información, fiable, contrastada, y luego, a través de la metodología, de la propia escuela, poder organizar talleres, yo creo que es algo, muy interesante. Sin duda alguna, la guía vale mucho la pena, es una guía sencilla, pero que toca, todos los apartados, y la verdad, es que, es muy útil, para poder, tener, cuando tienes, una enfermedad, inflamatoria intestinal, porque ayuda, a dar las pautas, en muchos aspectos. No sé si alguna pregunta, querríais hacer. Yo le quería decir, Antonio, que al igual que has usado, al Colegio de Médicos, para presentar, o para tener una reunión, que cuentes con el Colegio de Enfermería, que ya lo sabes, que Jacinto, siempre está dispuesto, y que puedes contar, con el Colegio. Te lo agradezco, de hecho, ayer estuvo Jacinto, en el acto, lo que pasa, que surgió, inicialmente, lo del Colegio de Médicos, por el tema, de capacidad, porque, el salón, es de 240 personas, y lo queríamos limitar, a 50, y entonces, claro, en el vuestro, en este, que es de unas 80 personas, si ya estuvimos 40 y tantas, en torno a 45 personas, no hubiéramos podido estar, por el tema, de limitaciones físicas, por la pandemia. Es decir, yo te lo agradezco, y de hecho, siempre que podemos, barajamos al Colegio de Enfermería, también, para otras cuestiones. Pero que en el futuro, evidentemente, lo tenemos en cuenta. Gracias, Lola. Gracias. Estuvo, estuvo el presidente, del Colegio de Enfermería, en la sesión, quiere decir que estuvo, y por tanto, estaba invitado, y eso es un elemento, que también es muy importante. Y en la mesa, yo estuve morando una mesa, y hubo una enfermera, y otra en el público, y en el cual se habló, y lo dijeron también las médicas, que estaban, del papel fundamental, que tienen las enfermeras, en ese proceso, y por tanto... Yo siempre reivindicando, siempre, el papel de la enfermera. Bueno, que es Jacinto, ¿no? que estuvo. Sí, estuvo Jacinto. Vale, vale. Muy bien. Gracias, Antonio. A ti, Lola. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría preguntarte, Antonio, me gustaría preguntarte, dos cosas. Una, ligado a la comunicación, con los profesionales sanitarios. ¿Qué cosas vale la pena destacar? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, para que los pacientes mejoren la comunicación, con los profesionales sanitarios? Como sabéis, hay un apartado de eso, y creo que es un elemento, a tener en cuenta, o tener muy en cuenta. Sí, bueno, la verdad es que la comunicación, con los profesionales, es fundamental, porque sin una buena comunicación, en patologías crónicas, es complicado, porque claro, si al final, la información, a veces te dan la justa, no, los tiempos están muy casados, aunque en inflamatoria, es verdad que disponen de más minutos, para la consulta, pero esa comunicación, crear un ambiente de confianza, realmente es muy interesante, y muy productivo. Yo, por mi experiencia personal, y conozco a, prácticamente, a los ocho o diez profesionales, en los dos hospitales, tengo relación personal con ellos, de inflamatoria, sé que siempre están dispuestos. Es verdad que a veces, nos pasa que a las personas, con enfermedades crónicas, y yo solo veo mucha gente, es como, vas con mucha intranquilidad, cuando vas a una cita, con mucho nerviosismo, con mucho, y entonces, nosotros mismos, sin darnos cuenta, a veces, hacemos que esa relación, sea más distante. Es verdad que a veces, los médicos, o las doctoras, pues pueden, bueno, por su día de trabajo, por su agenda, o a lo mejor no ser, los explícitos que tendrían que ser, no darte la información, pero yo creo que al final, nosotros, nuestra obligación, es preguntar. Cuando vamos a una consulta de este tipo, es preguntar todas las dudas, y a mí me consta, puede haber casos concretos que no, pero la gran mayoría de los profesionales, al final, te van a responder. En este tipo de consultas, pregunte lo que pregunte, te van a responder. Y al final, como es una enfermedad, que te va a acompañar el resto de tu vida, a esos profesionales, los va a ver con frecuencia, mínimo, dos veces al año. Y si son muchos años de enfermedad, los va a ver muchas veces, con lo cual, hay que crear un clima de confianza, porque además, eso, a los pacientes en general, nos da seguridad. Es decir, que tú salgas de una consulta, diciendo, que te encuentres satisfecho, es importante. Ahora, si tú sales de una consulta, con dudas, con más dudas de las que entraste, pues mal vas. Y a veces, el problema puede estar en el profesional, o puede estar en la propia persona, que acude a la consulta. No siempre es el profesional, el que no nos da la información que queremos. Yo siempre aconsejo, que se apunte, claro, cuando tú vas a una revisión, que suele ser cada seis meses, cada nueve meses, que tú lo apuntes todo en un papel. Y normalmente, el profesional te va a atender. Si tú tienes cuatro dudas, no te va a decir que le preguntes dos. Entonces, hay que tenerle un respeto al profesional, de la misma manera que hay que exigirle al profesional, que le tenga un respeto al paciente. Yo creo que en ese sentido, la relación está cambiando mucho, entre profesionales y pacientes. Viene siendo más empática. Ese patriarcado que había en la relación sanitaria con los pacientes, bueno, siguen quedando ahí residuos, pero va cambiando. Y yo creo que es fundamental. En el llevar bien una enfermedad inflamatoria, tus médicos son fundamentales. Y en este caso, tus enfermeras, digo enfermeras porque son dos enfermeras, de inflamatoria son fundamentales. Porque los autocuidados que tú necesitas, te los van a enseñar ellas. Entonces, al final, tú forjas una relación con esas enfermeras muy potentes, que además es la vía de entrada a los propios clínicos, a los médicos y a las doctoras. La puerta de entrada es tu enfermera. Entonces, y a veces con la enfermera es más fácil forjar esa relación. A veces no, yo creo que siempre, es decir, al final siempre pasa como cuando estás hospitalizado. A tu cirujano lo ves cuando lo ves y a la enfermera la ves dos veces todos los días. O tres. Con lo cual, cultivar esa relación es importante. Las enfermeras y enfermeros empatizan en general mucho con los pacientes y son la puerta muchas veces de entrada a los clínicos, ¿no? Muchas veces que hay cosas que no te atreves o que no sabes o que tienes dudas, vía la propia enfermería, hay que aprovechar todas las herramientas que tengamos en este alcance, porque, bueno, eso también ayuda a que el sistema vaya cambiando, ¿no? El sistema cambia no solo por los profesionales, cambia porque nosotros nos involucremos, los pacientes y los usuarios en general. Entonces, la relación es muy importante y siempre basado en el respeto mutuo, yo creo que es lo ideal en este tipo de relaciones. Muy bien. Algún aspecto que también me parece muy importante es el tema emocionado, ¿no? Hay un apartado en la guía, hay un apartado en la guía que se llama gestión emocional, que se habla de gestión del miedo, claves para reforzar la autoestima, todo el tema de pensamiento positivo, de control del estrés. Cuéntanos algo sobre eso. Bueno, yo, concretamente, las enfermedades inflamatorias, los factores psicoemocionales, son importantísimos, es decir, al final, somatizamos muchísimas cuestiones en el aparato digestivo, es decir, esa es una realidad que tenemos, de hecho, es bueno, pues, es nuestro segundo corazón, es decir, y hay muchos, muchos científicos que hablan que es más importante el aparato digestivo que el propio corazón, el corazón tiene que latir, pero al final el funcionamiento del organismo viene vía aparato digestivo, y entonces, muchos problemas, muchas preocupaciones, las somatizamos ahí, y bueno, no es el origen, porque no se sabe el origen real de las enfermedades inflamatorias, pero se sabe que los aspectos emocionales influyen, es decir, tu estado emocional es muy importante. Yo ponía ayer el ejemplo, por la mañana, bueno, y porque me lo he encontrado cuando hago voluntaria en el hospital, chicos y chicas que están hospitalizados con brote, en la enfermedad, pues resulta que el brote le ha venido en época de exámenes, por los nervios, le ha llegado la época de exámenes, han tenido que estudiar, y no se han visto, y se han puesto más nerviosos de la cuenta, y ellos mismos, de alguna manera, se ha provocado ahí una distorsión en su organismo, que ha provocado el brote, no siempre es así, pero a veces incluso pasa, nosotros mismos nos podemos provocar un brote con nuestros malos hábitos, o sencillamente con una actitud que no es positiva frente a la enfermedad, se calcula que un 70% de los pacientes, de las personas con crónicolitis, van a necesitar ayuda psicológica de un profesional a lo largo de su vida, en distintas etapas de su vida, entonces yo creo que saber gestionar eso, saber gestionar las emociones, aprender a controlar el estrés, es fundamental, nosotros en ACU tenemos una psicóloga especialista en enfermedad de traumatología intestinal, que colabora mucho con los hospitales, ya empieza su colaboración con los dos hospitales públicos, la hemos ofertado a los hospitales para lo que ellos necesiten, porque cómo digerimos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, es fundamental para controlar los brotes, tú entras en un brote en la enfermedad, y a veces la actitud es lo que te ayuda mucho, más allá de la medicación, que también queda evidente, te ayuda a controlar ese brote, y sobre todo a que salga antes de ese brote, y para que esos periodos de estabilidad sean cada vez más largos, es decir, el miedo, la rabia, hay una serie de emociones, que bueno, que están ahí, y que por sí no son malas, lo que pasa es que hay que saber gestionarlas, es decir, que tú tengas rabia, tú sientas impotencia, tú sientas miedo, el miedo por sí no es malo, si lo sabes gestionar, porque el miedo a veces es el impulso que necesitas para hacer otras cosas, esa sensación de miedo te ayuda muchas veces a ciertas cosas, lo que pasa es que saber gestionar, que yo entiendo que es muy complicado, me pasa a mí, con toda mi experiencia muchas veces, que me cuesta trabajo gestionar mis emociones, porque no es fácil, pero bueno, de ahí la importancia de los talleres, es decir, el poder estar en talleres entre pacientes, que ayudan a pacientes, donde todo este tipo de cuestiones salgan, se hablen, en pequeños grupos, donde unos nos apoyamos en otros, donde nos damos herramientas los unos a los otros, pequeños trucos a la hora de afrontar diversas situaciones, eso es fundamental, porque por muy fuertes que seamos, muchas veces necesitamos una ayuda, o alguien que nos impulse para seguir, cualquiera, por mucho que pensemos que somos fuertes para todo, somos muy fuertes, es verdad, pero en el fondo necesitamos, tenemos momentos de debilidad, y ahí hay que saber pedir ayuda, y sabes contar, y los talleres en el aspecto emocional, puesto que el aspecto emocional es fundamental en el manejo de las enfermedades crónicas, yo creo que es, yo creo que, Joan, es una de las claves. Muy bien, muy bien, yo creo que hemos tocado dos aspectos, hay muchos más, pero creo que es muy importante poder hablar de estos, porque ayudan a entender mucho mejor la guía. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer sobre la guía, lo digo por, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya digo, hay aspectos que son muy, que pueden ser de utilidad para muchos, cuando habla de la comunicación con los profesionales sanitarios, o el tema de la gestión emocional, hay aspectos de la gestión emocional que van más ligados a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay aspectos que pueden ser de utilidad para cualquiera, hay aspectos de la alimentación que está claro que van muy ligados a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también hay muchos elementos de la alimentación global que son muy interesantes, y también trabaja, se trabaja en diferentes momentos, si estás en brote, si no estás, si estás en remisión, aspectos que son muy importantes, tenerlos en un momento. Efectivamente, alimentación es fundamental, que bueno, hablamos de hábitos saludables y está adversal a todas las personas, con o sin patología, es decir, llevar una vida sana, para nosotros es fundamental, porque hablamos de dolencia en el aparato digestivo, y entonces, controlar lo que comemos, y sobre todo, cómo lo comemos, cómo nos alimentamos, es fundamental, es decir, realmente nosotros no tenemos prohibiciones expresas para comer, sencillamente es cómo gestionamos la alimentación, en época de brote, sí que es verdad que según cómo venga el brote, hay cosas que tienes que limitar mucho, pero bueno, al final es llevar una vida sana en la alimentación, de hecho, yo creo que el capítulo de alimentación es el más extenso, y además el que tiene más ilustraciones, un poco para que fuera también atractivo a la vista, porque a veces las cosas entran por la vista, muchas veces, y no solo por el oído, y entonces que fuera atractiva la guía, que en ese sentido ha quedado muy bien, es fundamental, es otro aspecto que se trabaja, luego dentro de los talleres, yo creo que sobre todo, cuando hagamos las segundas sesiones, habrá días, pues que invitemos por un día a una nutricionista, otro día a una enfermera especialista, en enfermedad inflamatoria intestinal, para que hable sobre autocuidado, otro día a una médica, otro día a un cirujano, porque hay un porcentaje que acaba en oftomías, o acaba en cirugía, y entonces podés contar, para quitar miedos con personas profesionales, que te vayan explicando, y te vayan contando, cómo pueden ser las cosas, que luego te llegarán o no te llegarán, pero un poco ir viendo, cómo es el porvenir de estas enfermedades, ir asumiendo, que tienes una enfermedad, y tienes que vivir con ella, yo creo que en ese sentido, pues bueno, con la guía y los talleres, podemos ayudarnos, y ayudar a muchas personas, a verlo desde otra perspectiva, mucho más integradora, porque al final las enfermedades, tú las tienes que integrar en ti mismo, y vivir con ellas, no tiene sentido que tú huyas de tu enfermedad, no te llevas a ningún sitio, porque es huir, el huir no te va a llevar, a nada positivo, al final es decir, bueno, es lo que tengo, y no es cuestión de resignación, es todo lo contrario, tengo lo que tengo, y ahora, sabiendo lo que tengo, y asumiendo lo que tengo, voy a vivir la vida, y llegaré donde llegue, cada uno tiene sus metas en la vida, pero como yo digo, son proyectos vitales, y hay que pelear por ellos, y los conseguiremos unos, otros no, pero bueno, hay que estar ahí, eso es lo que nos va a dar la energía, para luchar contra la enfermedad, y vivir. Totalmente, no sé si alguno de vosotros, quiere hacer alguna pregunta, Lola, José Luis, David, María Cusézco, pues, yo, darte las gracias, Antonio, darte las gracias una vez más, el trabajo que haces, y que hacéis, me parece extraordinario, el trabajo de formadores, el trabajo en la asociación, el trabajo de los retos, el trabajo de sacar adelante una guía, no puedo decirte que gracias, gracias y gracias, Antonio. Muchísimas gracias, yo tengo mucho que agradecer también, porque bueno, como digo muchas veces, es verdad que yo pueda ser, o sea, o soy cabeza visible, el proyecto y en cosas, pero que si no tuviera el equipo que tengo, los equipos que tengo, tanto en la obra como en la CUS, esto no sería posible, una persona sola, tú puedes tener muchas ideas, pero necesita gente, no solo, no se trata de que las apoyes, sino de que crean, junto contigo, en esas ideas, en esos proyectos, y vayamos todos de la mano, porque bueno, yo soy la cabeza visible, digamos, pero vamos todos de la mano, y yo estoy muy satisfecho, y muy orgulloso, de que tanto NACU, como NACU, haya un grupo de directivas, que vamos a una, que se nos ocurren, porque muchos de estos proyectos, algunos pueden ser ideas mías, pero muchos no son ideas mías, lo que pasa es que yo estoy ahí, tirando un poco del carro, y mi misión es formar equipo, formar equipo, y formar equipo, porque llegará un día, que yo no estaré, y el equipo tiene que seguir funcionando, y será otra cabeza visible, y yo creo que mi objetivo, y mi obsesión, es formar equipo, allá donde voy, y además es lo que a mí me ilusiona, lo que me gusta, ya lo sabéis los que me conocéis, yo estas cosas las vivo, con intensidad y compasión, y bueno, con la enfermedad, se me ha abierto esta vida, es decir, ver las posibilidades, que te ofrece una enfermedad también, yo lo digo muchas veces, mi enfermedad me ha abierto a este mundo, yo jamás había estado, en este mundo de voluntariado, y me encuentro muy feliz en él, y eso me lo ha permitido, mi propia enfermedad, con lo cual, gracias, gracias, gracias también. Pues nada, un aplauso, muchas gracias Antonio, y gracias a todos vosotras y vosotros, la semana que viene, vamos a hacer dos sesiones, una, que vamos a hablar de tabaquismo, semana del tabaco, sabéis que el tabaco, es una de las cosas que, más daño hacen, y por tanto, semana internacional del tabaco, y aprovechamos para hacer una sesión, sobre cómo dejar de fumar, quien, quien, quien fuma, es un, tiene un problema, y vamos a hacer una segunda sesión, ligado, a, al tema del cuidado, en tiempos, en momentos, finales de la vida, y vamos a tener una enfermera, de, Asanet, que va a trabajar con nosotros, por tanto, una enfermera de Huelva, por tanto, espero veros, ya sabéis, que todas las semanas de aquí, estamos, martes y jueves, como mínimo, a veces, hacemos incluso miércoles, pero, un placer, haber estado con vosotros, un placer, Antonio, y un placer a todos. Igualmente.